¿Qué tal mis amigos? Domingo 23 de febrero del 2020 Mejoró bastante la situación con respecto a lo que estaba el día de ayer Viento del noroeste, está lindo Todavía la temperatura no ha subido mucho Porque la masa de aire está fresca Voy a ir ahora a la defensa costera a ver qué pasa Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, unas 10 cañas Pero todavía hay algo de leva, la ola de resaca Recién mañana, pongámosle, la ola va a bajar en su altura y fuerza Porque se van a mantener los vientos continentales Peina el mar, el viento de tierra, para los que no sepan Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el clima Cómo va el tema de los vientos Aparentemente mañana lunes va a haber un poco más de viento que hoy Y el martes sería el día que ya el mar estaría apto como para poder ingresar con nuestras pequeñas embarcaciones Bueno, voy a dar una vueltita ahí, como les dije en las piedras a ver qué pasa Bueno, los surfistas aprovechan la ola levantada que hay Surfistas femeninos en este caso A pesar que las condiciones están medias, complicadas, allá hay 4 callas Se ve la lancha en prefectura detrás de ellos Pero bueno, para entrar Si uno le calcula la serie con viento a favor Podés tranquilamente ingresar sin problema Voy a ver si estoy Cuando ellos salen A ver qué tal le fue Si se alejó la pesca o no Después del temporal Ahí los muchachos agarrando bolitas Ojo que también a veces Cuando hay Así marejada Se revuelve el fondo Y levanta alimento Sí, sí, sí Miráme, ahí tuvo un pique parece A ver, a ver, a ver No, me parece que lo No sé, no, viene muy livenito Sí, no, y ahora mejoró En menos viento Sí Tapio, la Vamos a ver si Si pesco algo con la cámara Es mucha amonía Genera amonía por el hígado Que no tienen vejiga natatoria Entonces Es fuerte la carne Es como Como es como El elefante Viste Son todos cóndrios Que le dicen que son No tienen esqueleto óseo Sino cartilaginoso Usted tira para atrás No, porque tiene un cañoso Y se arqueaba Pero no sé No No Aunque sea una roncadorita Para ver que sale No, se le enganchó mi parece Tiene algo aquí Para ver Ahora que es complicado Para levantar las piedras Lo que está pasando Tiene vejiga Y así en esa posición complicado Tenés que arrimarte A las piedras Ya está No, otro día hubo un kayak Que sacó 40 pejerillos Y así en esa posición Bueno Bueno Roncadorita No, no te haga problema No te haga problema Es para mostrar Que existe vida Debajo del agua Bueno Una roncadorita Sacaron ahí Ah, sacaste alguna más A ver Se puede ver Ah, vi una corvinita Esta acá Otra es más o menos buena Estoy viendo Viste Que después del temporal Digo chau Mirá Mirá que linda Y estás encarnado Con Langostino Camarón Con langostino Perdón Langostino Bueno che Viste como está la situación Está complicada Y después del mar Como estuvo Bueno Para tenerlo A tanto Los amigos Te agradezco Por mostrar La captura Para los amigos Que quieren Ingresar En estas condiciones No está imposible Lo único que hay que Calcular bien La serie de olas La serie de olas Es cuando Vienen dos o tres Masas de agua Que uno las puede Ver bien Desde la costa Calcularle Que pasan Y después queda Como el mar Más calmo Es ahí donde Tenemos que arremeter Con fuerza Y bueno Pasar La línea De rompientes Hacia la parte Más atrás Que ya está calmo Hoy están bien Marcadas las series Si se fijan En el Wingurú Da como una serie De entre 10 y 13 Segundos Entre Ola y Ola Y eso Nos da la pauta Que son olas Que se levantan Olas fuertes Pero que nos deja Un lindo hueco Como para poder entrar Y en especial Si tenemos Viento de espalda Pero bueno En contrapartida A la salida También tenemos Que tener cuidado Porque el viento Nos frena un poco Y no le podemos Dar con tanta fuerza Para Para ganarle A la rompiente A ver ¿Viene algo ahí? No Aunque sea una roncadora No Se arquea mucho La telescópica Está muy retirado Y más con el viento De tierra Viste Si te das cuenta Por la humedad De la arena Se ha retirado Muchísimo Bueno amigos Vieron La situación de pesca Acá en la defensa costera De playa Sunrider Diría que una pesca Más bien Escasa O escasísima Un par de corvinitas Y bueno Y nada más Hace un ratito Que estoy acá Y no pasa nada Y no pasa nada Paga un ratito Para media hora Estoy esperando A ver si salen Los amigos Están pescando Desde los calles Se han mantenido En el lugar Como para Poder redondear El informe Del día De hoy Domingo 23 de febrero Del 2020 Quería comprobar A ver si Había algo de vida En las cercanías De la costa Después De semejante temporal Que tuvimos Días Anteriores Al de hoy ¿No? Ayer sábado Vieron el informe Que subí El viernes El jueves Y comenzó En la tarde Del miércoles Fuertes vientos Del sudoeste Del sur Que levantaron Muchísimo el mar Y una ola de resaca Bastante importante Acá estoy viendo Rompientes Bastante fuertes A unos 60-70 metros De la defensa costera Es importante Que los amigos Que vienen a pescar En kayak Sobre todo En este sector No No egresen A la playa En En ese rango De distancia Porque Te pueden volver Una ola Y te estampás Contra las piedras Ya ha ocurrido Algunas situaciones De esas características Y Imagínense Te saca el calla Podés lastimarte O Lo que es Peor Perder la vida Así que conviene Leer bien el mar La rompiente Y salir Un poquito alejado Y entrar En diagonal A la punta De la defensa Costera Así que bueno Voy a esperar Un ratito más A ver si Si veo Algún calla Que sale Que son cuatro Nada más Así redondeamos Como les dije Este informe En estos momentos Tenemos una importante Bajante Miren Casi La arena Llega a la punta De la defensa Costera En la piedrita Donde yo voy a Pescar los Caramelitos Mucha Mucha arena Pero bueno Seguramente Estaremos en la mínima No chequeé La tabla de mareas Hoy Así que bueno Voy a tomar Un poquito de sol Y esperar A ver si sale Algún Kayak Como para Terminar Este informe Ahí hay un Semirígido Que aparentemente Rescató Un Kayak Viene el Kayak Atrás A ver Que pasó Rescataron Un Parece que lo rescataron Vamos a ver Si podemos hablar Que pasó Y aparentemente Un rescate Vamos a ver Si puedo hablar Ahí con los muchachos A ver Que pasó Bueno Maxi Que pasó Contame A ver Bueno entramos Era hace 40 minutitos No pasamos No pasamos No pasamos Ni siquiera bajamos No ayer terrible Como estaba Horrible Tremendo Y bueno Y hoy vinimos A la playa En la familia Y estaba muy tentado Se metieron hace poco Ahora 40 minutos Queríamos entrar A tres Con otro compañero No pudo entrar Con un doble Ajá Entró mi hermano Lo más bien Entraron bien Entramos bien Perfecto El tema es Cuando ya estábamos adentro Que anclé Cuando quiero agarrar Mucho movimiento Mucho movimiento Pero de repente Estaba planchadito Y de repente vino la ola Me tiró Y chao Me caí Me levanté Me acomodé Cuando quiero agarrar la caña Otra vez me tiró Si Un montón de agua Mirá Me volví a levantar Y justo pasaron los muchachos Y te dio una mano Ahí con el Semirricio Pero si No está terrible Está traicionero Parece lindo Pero Y bueno Es la ola Que queda Viste Del temporal De estos días Hay que tener cuidado Me metí en una Pensí que me va a tirar De mi con la red de frente Para hacerlo más bien Si Cuando estabas anclado Ahí es donde levantaba la ola Más bien Cuando voy a agarrar La caña de barcoso Me tiró Está bien Y te levantaron Bueno 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 Hay que tratar De ver el tema Como siempre hablamos Del tema De lo que es El viento El clima Ahora tenía que salir Mi hermano Porque no Está muy movido ¿Y a cuánto estabas De la costa? No Estábamos acá A 300 metros 300 metros Pero levantaba La leva levanta Sí Mucha leva Bueno Bueno Maxi Muy interesante Y lo valoro Lo que te ocurrió Porque le sirve a mucho No, no Si salí enseguida Si no estaba seguro Al pedo me iba a quedar Claro, no Si me puedo disfrutar Para pescar Exactamente Es para eso Vengo a pasarla bien Y me va a preocupar La familia ¿De dónde sos? De Verazategui Zona Sur Y de mi hermano De Varela Así que quería aprovechar Y mandarle un saludo Bueno Un muchacho del PEC De Buenos Aires Dale Un saludo Les mando Pero muy bueno Lo que nos contás Porque sirve De experiencia Para mucho Cuando hay duda Hay que salir Seguro Perfecto Bueno Te agradezco Maxi Muchas gracias Bueno Ahí viene el hermano Esa es una zona Media complicada Porque tenemos rompiente Cerca de las piedras Vamos a hacer una tomita Ahí cuando sale A ver si la agarra Calcular justo La rompiente Ahí viene el hermano De Maxi Saliendo Bueno La pasó Ahí en la En la punta De las piedras Bien 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 Bueno Acá estamos con los guardavidas Que hicieron el rescate Recién A ver Cuéntame Las condiciones Si está para entrar O no A ver Mi nombre es Pablo Junacov Y soy primordial De rescate De la municipalidad General de Puerredón Por un llamado De la playa San Ray De Julián Di Giorgio Venimos a rescatar Un kayak Que se había dado vuelta Y no podía subirse Hay mucha gente Que no es avesada En el tema No hace ninguna práctica Ni nada Si bien el muchacho Estaba con chaleco Y con todas las normas De seguridad Por ahí no tiene La práctica Para subirse Nuevamente al kayak Ese es un problema Y otros por ahí Que nos ha pasado Los otros días Hará cosa de tres días Un kayakista Se dio vuelta Se quedó enganchado Con un espinel De cinco anzuelos A la mierda En la ropa En la piel Tuvimos que cortarle La malla Y con una pinza Tratar de cortar El ojo del anzuelo Y todos ustedes saben Que pescan Y sacarlo al revés Y sacarlo al revés Como lo tenía enganchado En la piel Hay gente que no toma La precaución Ni siquiera de llevar Una navaja En el chaleco Importante Nosotros siempre llevamos Para cortar alguna tanza Alguna soga Lo que sea Y a veces La gente no toma La precaución Que hay que tomar Para que cuando el kayak Se da vuelta Cortar algún anzuelo Cortar alguna tanza O lo que sea Si, si Todo se puede complicar Muchísimo Cosas que parecen simples Adentro Cuando el mar está tranquilo Cualquiera puede entrar Pero cuando las condiciones Por ahí no están dadas Porque hoy el mar adentro Está muy bueno Pero el tema Es en la orilla Y contra las colleras Y además de que venimos De una sudestada De una marejada Bastante importante Ayer era terrible Como estaba Y siempre queda Una resaca Siempre queda Hoy se tiene resaca Hoy se tiene resaca Para nosotros Y en cada escollera Con la bajante Que hay hoy Nosotros le llamo Canaleta o Chupón Es muy fuerte Cualquier calla Que se dé vuelta Hoy acá en esta escollera Sí, para sacarlo Hay que El dueño de la playa Hay que sacarlo más adentro O termina golpeando Contra las piedras Hay que tomar precaución Bueno, pero muy bueno Lo que vos me estás contando Para los amigos Que recién se inicia Y no tanto también Hay que tomar precaución Siempre hay que estar No cuesta nada Llevarse en una funda Un teléfono Y llamar Tomar el teléfono Del guardavida De la playa No hay que ser enemigo Del guardavida No, por favor No, más bien Cuando el guardavida Le dice Che, te falta esto O che, tenés cuidado Hay que hacerle caso Porque está en la playa Todos los días Sí, sí, es el responsable De toda la seguridad De la playa Ellos vienen cada tanto Nosotros estamos todos los días Muy bueno Pero el servicio La verdad que espectacular Los vimos ahí Haciendo el rescate Diez puntos Muchas gracias Nosotros somos timoneles de rescate De la municipalidad Y estamos todos conectados Con Handy Todas las playas Bárbaro Hace falta llamar Nada más Bueno, te agradezco el informe Y vamos a terminar acá Con el dueño de la playa El responsable, obviamente Como todos los guardavidas El responsable de la seguridad De 8 a 14 Está vos Está bien Y a ver Contame este verano Como viene el tema Mucho viento Muy complicado con los calles Muy rara Donde hubo días muy nublados Tuvimos pocos días de playa Y de repente Apareció el verano Con 32 grados unos días De repente apareció el otoño Sí, no, muy variable Terrible Sí, la verdad que este año Ha estado muy ventoso Y la recomendación Que le hacemos A los amigos en Calla Que vos ya tenés A los amigos Porque son amigos Callaguitas Solo le diría Un sincericidio Siempre tengan en cuenta Sus limitaciones Yo como surfista Sé que día puedo Y que día no Sin duda Y lo que no puedo No me siento mal Ni menos Yo le pediría Que tomen la misma recomendación Sentido común Obviamente Lo que tiene lindo la vida Siempre hay una revancha Ahora en otro día Este la perdimos Pero también su Seguro Es importante Un saludo a todos Los que vienen acá Al radio Que en su más o menos Muy buena onda Y bueno En nombre de En nombre de todos Los que pescamos en Calla Hace años acá Siempre digo Que bueno Que guardavía Hay que respetarlo Y nunca va a estar En contra nuestra Al contrario Así que Pero bueno Tomar las medidas De seguridad Yo siempre en mi canal Trato de mostrar Reingresos Cuando entrar Cuando no entrar Pero a veces La ansiedad De muchos turistas Que vienen por poquito tiempo Exacto No le quiere cagar Las vacaciones Es más Hoy si me decide Hoy me decide Entrar no entro yo Y tengo Y vos sabés que tengo años No entras vos Y bueno Pero la gente No entra Miguel Bueno amigo Gracias por la difusión No por favor Por generar este vínculo De buena onda Que es el que tiene que ver Sí sí Yo lo voy a subir Por ahí hoy mismo A mi canal Bueno Te agradezco Bueno Ahí viene otro rescate 10 puntos El servicio De seguridad Que está En Playa Cardiel Me decía Guardavidas recién Ahí lo rescataron Al amigo Yo desconocía Este servicio Pero Aparentemente De este año Ahí le metieron En el calle arriba Uy quedó Un espectáculo Mirá Sacan el calle a todos Que barro Muy bueno Muy bueno Bueno Allá Se pegó Una vuelta Mal No sé Dónde está El muchacho Dale dale Allá Vamos A ver Acá tenemos Otro rescate Otro rescate Hay que Tener cuidado Tener cuidado El muchacho Quedó allá Justo en el chupón Que estamos hablando Recién Le dan una mano El calla Flotando La ropiente Está muy brava La ola de resaca Ahí van los guardavidas Muy buena La mano Que nos dan Siempre En caso de emergencia Ahí le quedó El calla Dado vuelta Ahí va Ahí va Pero bueno Hay que tranquilizarse En estos casos Tenés el chaleco Y bueno El mar siempre Te va Te va a sacar En plena acción Estamos Me agarraste justo En pleno En plena nota Están los muchachos Ahí dando una mano Lo están sacando Lo están sacando Bueno Está complicado Ahí la rompiente Como bueno Allá lo están rescatando Ya lo tienen dominado Sí Ahí quedó uno Ah ¿Y otro más? Sí Está solo Le dije que ya Allá está viniendo Allá está viniendo Ahí ya está viniendo Bueno Bueno La pesca quedó En segundo plano Allá va el calla Ahí lo están sacando Atrás viene otro calla Complicado amigos Meterse cuando el mar Siempre está Así Roto Ahí lo sacan Ahí sale el amigo Bien Está fuerte Bueno Ahí salió Mirá Algo de pescado hay ¿Pescadilla o no? ¿Una brotolita? Una brotola Un guitarra Y bueno Nada ¿Poco? Bueno pero Escuchame Después del temporal Sí Sacar esto Está bien Mirá Una corvinita Medianita Es lo que se está dando Es lo que se está dando Es lo que está saliendo Sí Con qué carnada Con anchoa Toda anchoa Estaban a cuánto A 300 metros más Sí Más o menos Sí bueno Es la pesquita Y todo corvinas Porque allá había una brotolita Porque allá había una brotolita también Él sacó una brotolita Una guitarra Bueno Él sacó un gato pardo Un gato pardo chiquito así Mirá Afuera Pero El pescado está Si mejora El mar Tiene que mejorar Y ayer estaba terrible Terrible Pero a veces Eso revuelve Y el animal Se acerca Claro Por las condiciones Pero bueno Hicieron una linda pesca Les agradezco El dato Bueno amigos Vieron ahí Los rescates Es muy bueno El servicio De asistencia Que tienen los guardavidas Semi rígido Que por cualquier problema Te dan una mano Está medio complicado Ahí la salida Se pegaron la vuelta Un par Pero bueno Por suerte No ha pasado nada Para tenerlo En cuenta Y la pesca Bueno Más o menos Buena Después del temporal Que tuvimos En estos días Corvinitas Alguna pescadilla Me dijeron El gacho Pero bueno A medida que se mejoren Las condiciones La pesca Seguramente Va a mejorar También Bueno amigos Espero que les haya gustado Este informe Completo Con rescate y todo De lo que sucedió Hoy domingo 23 De febrero Acá en Playa Sunrider Mar del Plata Nada más Y nos veremos En el próximo Video De la febrero De la febrero De la febrero De la febrero Este un álider Y nos veremos Especialmente Un chwelta Y nos veremos det różnych Gracias por ver el video.